Se agarraban para no caerse, nomás no para empujarse También aquí se iban agarrando, decía Big Expulsada para el siguiente juego, la Alejandra Ok, va pues la balsa Es que no vengan jugando papá Ok, aquí no estamos para jugar hija Vaya, siguiente pareja Siguiente pareja Vaya, no peleen pues Ahí está la mona todavía Es la que levanta la mano Mona, aquí va tu reemplazante, tu reemplazo Tienes que ser guerrera como la mona, morir en el intento hija Vamos Fátima Vamos Fátima Por la Pantera Rosa Ok, listos Poquito más atrás, poquito más atrás chicos Poquito más atrás chicos Chico, poquito más atrás Ahí, 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 ahí Levante la mano chicos Ok No tierra chuga, no tierra Dele, 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 dele Dele, 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 dele Que pase amarillo, lento y seguro Ahí chican, ahí chican Se van a chocar, se van a chocar Y se sampa, se sampa Se sampa, casi se sampa Dale, dale Dale, dale, dale Y, y Chocaron Tenía para agarrarse la pasarela Tenía para agarrarse la pasarela Punto amarillo Sostenerse, no agarrarse hija Sostenerse Ok Punto amarillo Ok Mana, una buena noticia Su reemplazante salió buena para remar Ya ven y no confiaban en la Angie En la, en la Angie No confiaban en la Fátima Mira y dio el punto y vos no, mira Y mira y vos no ve Ok Ok Esto se pone cuatro por dos Con uno más que gane el verde Chepe Deje de estar secuenteando la bicha La va a pegar su novia Le va a pegar su novia Usted ya tiene No, 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 no Yo ya le vi la intención Ya le vi Malía Le va a pegar la tóxica Vaya Verde, manda hoy Ay, miren como yo hasta curso Sentí que me iba a dar Amén Ok Chaco Digo a ti Comandes dos Chistini Lana Yel Responda Me hace el corazón Me hace el corazón Jue la bicha Bueno, antes no has caído Es que yo le tengo miedo al agua Por eso es que no caíste Porque tenía miedo Si meten la punta la riega Choco Choco y Jocelyn Coordinación Ustedes dos háblense ahí Vean como van a pensar y todo Van muy cerca Ustedes dos no No van a poder remar Si ven que van para un lado Ok Más atracito Tico Tico Más atracito Tico Ok Kevin Kevin Gusto que los dos van Tico Tico Uy, uy Caen los amarillos Pero allá va Chistín a la cabeza Con la Nayeli Van bien coordinados Y reman Y reman Y reman Y reman Y reman Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Y aquellos siguen luchando allá Se golpean Se dan riata Pero el verde dice Este punto es nuestro Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Y Punto verde Tenemos una lesionada Otra caída Soldada caída Soldada caída Soldada caída Que, el que se golpeó Que Ah, pero el tipo alambre ¿Va? Calambre, calambre, calambre Pues sí, pero ¿Qué pues? Jalala, jalala nada más Jalala, jalala Mande dos verdes Por favor Y dos amarillos ¿A quién le toca mandar? Amarillo ¿A quién le toca mandar? Jalala, jonathan Ah, jalala, jonathan Ok Tico, responda por favor Jalala, jonathan Nash y samuel ¡Vamos, Nash! Estudio, chicos Jalala, jalala, jalala Jalala, jalala, jalala Jalala, jalala Toma, el burro A por favor ¡Vamos, Nash! ¡Vamos, Nash! ¡Vamos, Nash! ¡Vamos, Nash! ¡Vamos, Nash! Ya vio a chicos llegar dos menos otra vez aquí Jalala, jalala ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, tiene que ponerlo para adelante! ¡Venga, viene, viene, viene ¡Venga, viene, viene ¡Venga, viene, viene ¡Vamos, Nash! ¿A cómo le dice? Lito, instinto ¡Venga! Esto es la coordinación de ustedes aquí ¡Vamos, Samuel! ¡Ven, son de ustedes! ¡Ven, están! ¡Montése, la bestia! Ok, ya que están subidos, comenzamos Chele, Chele ¡Este es tuyo, Chele! despacio 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 cae en la primera subanse subanse verde apóyenlo subanlo 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 suban 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 vamos más subanse que todavía no ha pasado subiste vos primero subiste vos primero Samuel subiste dale dale ok y esto al parecer va a ser 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 Punto Amarillo Ok Dos más por favor Dos más Venado lleva Venado lleva Pero y en quien se golpeó Ajá pues si pero Si pero ahorita digo En que golpeó Ni modo O el tendón que se le dio por un lado Así lo tenía yo también Un tendón por un lado El meñisco El meñisco o algo Pero el tenado así Y ya estuvo Vaya vamos chicos Punto Amarillo Que le toca mandar Ok La competición Quien Toca Pero quien va Figo y tico Ok Es de llamarle Si pues No viene No viene el domingo Vaya domingo Difícilmente lo van a encontrar La Nayeli fue en la mañana y estaba Ah bueno Venado Ah bueno venado Venado Ah pues si Pero la Nayeli todavía preguntó si alguien quería ir Y la Jocelyn no respondió Ah a esa hora a las siete y media Juega Ok Siguiente Por favor Última pareja amarillo Última pareja amarillo 10 dólares No más le puedo dar A 5 Ok Última pareja Ya al colmo Se perdió este punto Dios El solo de Dios Ha sido remero viejo En la barra papá Se ganaba Se ganaba la vida remando Ok Tranquilo No se rompe Vamos diablo Vamos diablo Saca el chavo Bajalo más Bajalo más Bajalo más Bajalo más Bajalo más Para que avance Eh Punto nulo Tico Se va impulsando En la pasarela Eso es inválido Impulsando una cosa Y se lo dije Y sosteniendo Se pone a caer diferente Así que punto amarillo Ok Vamos a ver Secretaria Esta es la última pareja ¿Verdad? Sí Ok Ok Vamos a ver Cómo quedó El manajador Esta era la última ¿La hablaste? No La pasarela Vale Cuénteme usted Quedaron 5 4 No 5 3 5 4 5 4 Por una Ay Dios mío Esta gente Bruta Amarillo ¿Qué les pasa? Siempre por una Se queda El resultado final 5 Para el equipo Verde 4 Para el equipo Amarillo Por lo tanto El punto es Para los T-Rex ¿Qué les pasa? P-Rex 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 Punto para el equipo Verde ¿Cómo se pone el pelotón? 7 a 2 7 a 2 Ok Gracias Buena Buena Buena